en el cual hemos centralizado nuestra atención en el cierre de actividades de Fucrea y por lo tanto en los números, en las cifras, en las evaluaciones que siempre realiza a esta altura del año esa institución. El coordinador general de Fucrea, Martín Aguirre Zavala, resaltó múltiples aspectos de la metodología CREA, al poner énfasis en que fue un año marcado por la sequía, sostuvo que la gestión CREA fue el buque insignia. Insistió sobre el concepto que aplica el movimiento en cuanto a que lo que no se mide no se mejora. También hizo referencia a la necesidad de remunerar los factores basando las acciones en la investigación de los modelos ganaderos y agrícolas ganaderos y en la mejor capacitación de asesores y productores. Pero lo que más subrayó el ingeniero Aguirre Zavala fue que los grupos CREA son grupos de desarrollo humano y ese valor intrínseco del movimiento hay que mantenerlo y fortalecerlo. Con el coordinador general de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, Martín Aguirre Zavala, el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, con quien hemos tenido infinidad de detenidas relacionadas con el agro, a a veces otros menesteres también, pero la vida es eso, la diversidad. Y hoy estamos en el cierre del 2023, un ejercicio 22-23 complejo a la luz de lo que expresaron allí y a la luz de lo que sabíamos todos. De cualquier modo, he comentado también en otras notas, se nota la resiliencia y la actitud del productor CREA que siempre está frente a las vicisitudes sin bajar los brazos. Bueno, es una virtud del productor en general eso, ¿no? Yo creo que lo que hay de diferencia en el productor CREA es que mide un poco más, que comparte un poco más la información y eso le da alguna ventajita adicional en los momentos más difíciles. Bueno, hay que destacar que CREA surge a imagen y semejanza de los grupos Zetada franceses, que son grupos que se forman en la posguerra, ¿no? Para reconstruir de alguna manera el sistema de producción del agro francés cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces cuando las papas queman es más útil quizás estar en grupo y como se comparte mucha información también es más fácil construir soluciones para eso. Yo anoté por aquí una frase tuya, muy cortita o un concepto, son grupos de desarrollo humano y vaya si está a la vista, ¿no? Además incorporando permanentemente otras actitudes ante diferentes circunstancias, por ejemplo, el clima. Sí, a ver, ¿por qué digo yo grupos de desarrollo humano? Yo a lo largo de la vida he visto crecer y morir sistemas de grupos, etcétera. Hay grupos muy exitosos en todos los lugares del mundo de transferencia de tecnología, grupos que, por ejemplo, imaginémonos una institución académica que tiene algo que transmitir, se forma grupos, los subsidia de alguna manera y esos grupos permiten divulgar más rápido los conocimientos y adoptarlos más rápidamente. Sin embargo, lo que uno ve en los grupos crea es que hay una diferencia sustancial. Los grupos primeros son de los productores, los dueños del grupo, son los productores, no hay otro que se adueñe del grupo. Y el flujo de información es horizontal entre los productores y entre los grupos, mucho más que vertical. Y a veces cuando es vertical es al revés, es de abajo, como se dice vulgarmente, para arriba. O sea, las instituciones terminan aprendiendo de lo que hacen los productores. De hecho, por eso es tan buscada la participación de CREA, tanto en Argentina, como en Uruguay, como en Paraguay, como en Bolivia, para hacer trabajo, para hacer proyectos, para hacer cosas, porque los productores intercambian información muy valiosa y que la intercambian porque son conscientes del valor que tienen. No es que hay uno que viene y me dice lo que yo tengo que hacer o que viene y me dice lo que yo tengo que registrar. registramos datos que nos importan porque nos importan y los usamos para mejorar porque nos importa mejorar. Y en ese proceso de mejorar las empresas, terminamos mejorando nosotros como personas y como tomadores de decisiones. Ese es por eso que yo digo que son grupos de desarrollo humano y son grupos de desarrollo humano autogestionados. O sea, están gestionados por las propias personas que se interesan en desarrollarse y eso me parece que es una diferencia muy grande a lo largo de la vida y de la experiencia que uno tiene, se puede visualizar con claridad la diferencia en el impacto que tienen en la formación de las personas. Como esta entrevista es exclusivamente para Agronoticias, te estamos invitando a que antes de fin de año nos visites en el estudio, hagamos una nota extensa y que te lleves esta presentación de hoy para un poco analizar más profundamente la situación crea al día de hoy cuáles son las perspectivas. Es una invitación pública y quedamos ambos comprometidos. Queda aceptada la invitación con mucho gusto, es un placer. Hace muchos años que nos conocemos y hace muchos años que interactuamos y la verdad que es un gusto que 20 años después, todavía, sí, quizás más todavía, pero yo me acuerdo de los primeros pasos de Charrúa TV allá por el 2000, 2000 y poquito y recuerdo aquella reunión que tuvimos en Trinidad, desde esa instancia hasta acá, todo lo que ha pasado en el agro, en el país y en la empresa de ustedes también. En tu caso, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sí, en ese momento, sí. Pero bueno, está bueno, está bueno rememorar también un poco de historia. Sí, señor. Gracias.